Muy buena tarde, estimado a tu auditorio, y como cada lunes, un gusto estar con usted. Bien, si usted es patrón, persona física o persona moral, esta información le va a interesar, ya que estamos iniciando el mes de febrero, mes en el cual los patrones, personas físicas, y personas morales, bueno, pues, tenemos la obligación de presentar, a más tardar este próximo veintinueve de febrero, la declaración de la prima de seguro en el riesgo de trabajo. Cabe mencionar que los patrones con menos de diez trabajadores, ojo, menos de diez trabajadores, tendrán la opción de presentar la declaración anual, o cubrir la prima media que le corresponda según la clase en el que se ubiquen, es decir, no es obligatorio para estos patrones. Existen cinco clases que van del, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, del cero punto cincuenta y cuatro, trescientos cincuenta y cinco por ciento al siete punto cincuenta y ocho, ochocientos setenta y cinco por ciento. Cuando los patrones se inscriban por primera vez, o al cambiar de actividad, les aplicará la prima media de la clase que le corresponda. Cabe mencionar que el porcentaje mínimo es del punto cinco por ciento y el porcentaje máximo será del quince por ciento para este seguro de riesgo de trabajo. Las variaciones a la alza o a la baja no podrán exceder del uno por ciento con respecto al porcentaje que venían aplicando, es decir, estas variaciones serán anualmente. ¿Cuándo se presenta esta declaración manual? Es una pregunta que nos hacen de manera constante. Bien, para este año, por ser año bisiesto, se tiene a más tardar, como lo mencionamos en un principio, a más tardar el próximo veintinueve de febrero. ¿A través de qué medio se presenta? Bueno, en línea, puede ser a través de internet o bien presencial en la subdelegación de que le corresponda al domicilio fiscal. Hay multas por no presentarlas, si hay multas por no presentar esta declaración, presentarles temporáneamente o bien con datos falsos o incompletos. Esto de acuerdo al artículo trescientos cuatro B, fracción tercera de la ley del seguro social. Y la multa oscila de los veinte a las doscientas diez sumas. Si el valor de la UMA al día de hoy es de ciento ocho puntos cincuenta y siete pesos, estamos hablando de una multa que irá de los dos mil ciento setenta y un pesos a los veintidós mil ochocientos pesos aproximadamente. No se tomarán en cuenta para la sinestralidad de las empresas los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de trabajo o viceversa. ¿Qué vigencia tendrá esta declaración? Pues será del primero de marzo del año que corresponda al veintiocho o veintinueve de febrero del siguiente año. Y finalmente, ¿quién paga este seguro de riesgo de trabajo? Definitivamente es un seguro que lo paga cien por ciento o está a cargo cien por ciento del patrón. Esperando haya sido de utilidad esta información, yo los espero el próximo lunes. Muchas gracias.